¿Qué tal amigos? Soy su amiga Mónica Aleman del programa de Viva la Noche. Quiero invitar a todas las mujeres que están en casita que nos chequemos periódicamente, que nos estemos revisando con nuestros doctores, ya que desafortunadamente mueren más de 40 mil mujeres cada año. Es muy fácil prevenirlo, solamente hay que checarnos con nuestro doctor periódicamente. Autoexamínate.